La despedida de la temporada Sí, lógicamente Bueno, esa es la despedida de la temporada De parte nuestra vamos a tratar de mostrar Mediante nuestro juego El agradecimiento que hemos De dar a los aficionados Por el apoyo que hemos recibido Incluso en momentos donde no han sido buenos Y a pesar de haber vivido momentos Muy lindos durante la temporada Llegamos a esta instancia Sin ningún objetivo Más que el propio partido Y de tratar de ganarlo como siempre Sí, durante el partido Creería que no Porque ya supuestamente va a estar Ese aspecto resuelto Pero sí, creo que mañana Todos los que estamos De alguna u otra forma involucrados Por una relación laboral con el club Vamos a estar a la expectativa A ver qué es lo que sucede Y tratando de una vez más Reiterar que lo que tratamos Es de que y queremos Que la mejor oferta O la más beneficiosa Para el club Sea la que finalmente pueda Llevar los destinos del club Yo creo que tenemos Muchas cosas que mejorar Creo que para lo que A nivel personal Y creo que por la historia También de este club Debe aspirar El club es A estar Mucho más arriba De lo que terminamos Esta temporada Si bien es cierto Que ha habido O que tenemos la salvedad De haber estado Muy cerquita De jugar una final Europea Insisto Creo que la La aspiración Tiene que ser Mucho más grande Acorde a lo que siempre fue El Valencia En el En el fútbol español Y el Valencia En el fútbol europeo ¿Qué mantendría? Bueno, creo que Se ha podido Ir por una línea De juego Que es la que Pretendemos Vamos a tener que Prepararnos bien Vamos a exigir Que juguemos Todos los partidos Con una intensidad Muy alta Y no caer Tan fácilmente En la irregularidad Que por ahí Se ha mostrado A lo largo del año Yo más que Más que carencias Este La realidad es que Bueno, nosotros Llegamos en una situación Este Complicada A mitad de temporada Este Con una situación Difícil Compitiendo En tres competiciones Porque estábamos En Copa del Rey Liga Y la Europa League Y Sabiendo que íbamos a tener Si Si conseguíamos Los resultados Que pretendíamos Íbamos a tener Muy poco Tiempo de recuperación Muy poco tiempo De trabajo Y la exigencia Siempre iba a ser Muy alta Quedamos eliminados En la primera En la primera Eliminatoria Que dirigimos nosotros Contra el Atlético de Madrid Pero después en la Europa League Fuimos pasando Y fuimos cargando De muchos partidos La temporada Creo que Terminamos jugando En estos cuatro meses y medio Que yo estoy aquí No sé si 31 O 32 partidos Lo que hace Que haya sido Muy extenuante Para todos En el aspecto físico Y en el aspecto mental Y creo que Bueno Al haber estado Encima Una salvedad Además de todo eso Hemos sufrido Una cantidad importante De lesiones Sobre todo En algunos puestos Que son importantes Y que Han coincidido El número de lesionados Con esos puestos Hemos perdido En algún pasaje De la temporada Prácticamente Tres o cuatro centrales Hemos tenido que Adaptar A otros jugadores A esa posición Ahora En este último partido Precisamente Nos pasa lo mismo Con la posición De volante central Los que Habitualmente Pueden jugar Están Con problemas físicos Y bueno En toda esa Vorágine Que hemos vivido A lo largo De la Temporada Hemos ido tratando De De sacar Los mejores resultados Creo Que si bien Y retractándome De por ahí De lo que dije La semana pasada Que uno puede analizar Más fríamente Y Y sin Modificar Sustancialmente Lo que dije Pero si Teniendo un análisis Más profundo Creo Que Este En la liga No hemos podido Estar En el lugar Que nosotros Pretendíamos Pero que En la Europa League Estuvimos a No sé Un minuto Dos minutos De llegar Al Al objetivo Máximo Que era Disputar la final Así que Bueno Se tiene que mejorar Lógicamente Tenemos que Hacer autocrítica Y prepararnos Muy bien Para La temporada Que viene Lo del año De contrato Quiero dejarlo Claro Que es verdad Que tengo Ni yo Ni mi cuerpo Técnico Vamos a hacer Un estorbo Para ninguno Ni para La gente Que está Ni para La gente Que Que venga Después de este Proceso De venta Que están Que está Prácticamente Finalizando Así que No es Inconveniente No es Acá De lo que Se trata Es que Nosotros Peleemos Por Por lo más Beneficioso Para el Valencia Sin importarnos Las Particularidades En este caso Del cuerpo Técnico Así que Ese no va a Ser un inconveniente La realidad Es que Nosotros Estamos Muy cómodos Y Y Este Convencidos De De lo que Estamos Haciendo Y con la Gente Que lo Estamos Haciendo Insisto Con lo mismo No No va a ser Un impedimento Para nadie No No me gusta Estar en lugares Que no quieran Que estén Así que Si Los actuales O los que vengan O el que Tenga la fortuna De De ganar Este proceso De venta Decide Lo contrario Este Nosotros No vamos a tener Ningún inconveniente No, no, no Lo único que Tenemos Y relaciones Con Amadeo Y con Y con Rufete Que estamos Que coincidimos Prácticamente En todo lo que Lo que Vemos Está claro Es buena La pregunta Porque hay Mucha Mucha Diferencia A pesar de Las dos Competiciones Como bien Dijiste Hay una Que empieza Recién En febrero Así que O en enero Y en el peor De los casos Podemos Sin ningún Problema Llevarla Con el mismo Plantel Que se juega La liga Porque hay Tiempo Este Más que suficiente Como para poder Dosificar Y esforzarse En esos En esos partidos Las plantillas Normalmente Se arman De 16 18 20 jugadores No No va Más allá De ese número Y Siempre Se Completan Con jugadores De la casa Que nosotros También vamos A contemplar Ese aspecto Porque Creemos Que hay Algunos chicos Que O suben O se tienen Que ir No pueden Estar otro año Más Sin participar Del Primer equipo Evaluarlos A todos Y ver Quien nos puede Aportar cosas Como para nosotros Completar Esa plantilla Y Lo primero Que me preguntaste Todo la planificación Ah la planificación Bueno si La planificación Estamos ahora Yendo a A A Hong Kong Estamos volviendo Para el día 30 Más o menos Digo El 30 Porque No tengo bien definido Si es 30 A la mañana Si es 29 A la noche O 30 A la noche Con lo cual Lo que si está claro Que los jugadores Van a tener Este Un periodo Muy importante De vacaciones Porque Al margen Del esfuerzo Que han hecho Y la necesidad Que tengan También el calendario Nos permite Tener Ese periodo De recuperación Y estaremos Volviendo Mañana Se lo van a pasar O esta semana Seguramente Se lo va a pasar El profesor Pero en principio Y si todas Las fechas Y la Y la organización De esta semana Que tenemos Por delante Es la que Preveemos Estaremos volviendo El día Lunes 7 De julio Después Bueno ahí Nos vamos Hablo todo Un poco general Porque Si bien Nosotros Lo tenemos Definido Siempre hay Imprevistos Pero el día 10 de julio Nos vamos A la pretemporada Alemania Y Estamos volviendo El día 19 o 20 Y el 23 Creo que Vamos a Una gira Este Por Sudamérica Y después Tenemos El torneo De La Emirate Cup En Londres El sábado Y domingo Y después Tenemos otro partido Aquí con Con un rival A designar Y bueno Ya después Iremos Viendo Sobre Sobre La marcha Como Como vamos Pero en líneas Generales Más o menos Eso Otra cosita Porque todavía Tampoco sabemos Cuando va a empezar El campeonato Con lo cual No Como Claro Pero están hablando Adelantarlo una semana No se sabe bien Hasta que no tengamos Definido eso No podemos Proyectar la última Parte de la pretemporada Entiendo El El interés Público Que hay por Conocer Las necesidades O que Conozcan La opinión De De lo que yo Pienso Soy partidario Más de estos temas Tratarlo con la gente Que lo tenga que tratar No públicamente Y con ellos Lo hemos Ido hablando Prácticamente Desde que he llegado Estamos Intercambiando Opiniones Yo voy Manifestando Lo que veo Y en base Y en base a eso Vamos analizando Las posibilidades Que ofrece El mercado Pero No creo que sea Una necesidad Mía De Decir Estas cosas Públicamente Porque no No creo que Correspondan La verdad Que está Muy Muy Pareja La liga No hay Un Favorito Demasiado Claro Si bien El Barça Al jugar En casa Cuenta Con ese Punto A su favor También Es cierto Que el Atlético De Madrid Se siente Mejor Jugando En condiciones Adversas Como las que Seguramente Va a tener En Barcelona Que Teniendo Que salir A ser El Protagonista O tener El papel Principal De un Partido Con lo cual Insisto Es incierto Que Lo que vaya A suceder En el Último Partido Con respecto Al deseo Yo lo único Que Que pretendo Siempre Es que gane Mi equipo Cuando no juega Mi equipo Relativizo Todo Si es verdad Que tengo Muchos más Amigos En Barcelona Que en el Atlético De Madrid Alguna oferta Ah De la Venta No Como favorito La verdad Es que La única Información Que tengo Es la Que La que Sale en los Medios de Comunicación Que tampoco Es Demasiado Extensa No Yo no Me he empapado Demasiado Con Con Cómo es El proceso De venta No sé Quienes son Los que Deciden No sé Cuáles son Los intereses De Bankia Cuáles son Los intereses De la fundación Lo que sí Yo reitero Nosotros estamos Trabajando Con mucha Comodidad Con Amadeo Con Rufete Y eso A nosotros Nos da Mucha tranquilidad Insisto Sí Pero Ni 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 Procesos Similares A esto Siempre Hay Siempre Se van Extendiendo Las fechas Porque Siempre Hay O Inconveniente O O Algún Tipo De Imprevistos Que 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 Hacen Que No No Se Defina Totalmente La 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 situación Si bien Es Cierto Que Todos Dan Por Cerrada La Fecha De Mañana Como Como Final De De Este Proceso No Es Descabellado Pensar Que Que Se Alargue Y Que Bueno Se Estudie Un Poco Más A Cada Una De Las Ofertas Es Más o Más o Más o La Más Pregunta Yo Yo Creo Si No Yo Yo Creo Que Los Futbolistas Al Igual Que Yo Si Tienen Que Tomar Como Si Fue Nuestro Último Partido Mañana Y Espero Que Todos Sean Conscientes De Que Esa Posibilidad Existe Así Que Y Al Margen De Esa Situación Que Te Acabo De Comentar También Nuestra Profesionalidad Debe Primar Sobre Cualquier Tipo De Circunstancia Que Se Pueden Llegar A Presentar Mañana Así Que Por Una Cosa O Por Otra El Rendimiento De Los Jugadores Tiene Que Ser El Mejor Tiene